Hola que tal, soy Daniel Bustos y este es el primero de muchos bonos que espero veas en mi canal. Como ya sabrás soy un chavo cristiano el cual está convencido que debemos procurar nuestra vida espiritual porque hay un cielo y hay un infierno. Lamentablemente en los cristianos estamos viendo un momento en el cual no queremos tomar grandes desafíos pero si queremos obtener grandes bendiciones. Y esto se refleja en una frase muy común en la cual a lo mejor ya lo has escuchado. Es que no me veas a mi, yo te voy a fallar, yo soy ser humano y tengo errores. Muchos hacemos de esta frase nuestro lema de vida y no queremos tomar el reto de que la gente nos siga así como la gente seguía a Jesucristo. Yo y si tu lo has dicho no te vengo a criticar ni a tirar pedrada solamente vengo a hacerte reflexionar y a que medites en lo que estas diciendo y lo que estas hablando. Porque realmente tu crees que Jesucristo decía eso? Tu crees que Jesucristo decía no me sigan a mi, sigan a Dios? Es mas ni siquiera te voy a poner el ejemplo de Jesucristo. Tu crees que Pablo así lo dejó dicho en la palabra? Yo pienso que no. Yo creo que como cristianos estamos aquí para tomar el reto mas grande que hay en la palabra del Señor que es que la gente nos siga así como nosotros seguimos a Jesucristo. Y bueno, eso es todo. Solo quiero dejarte esto en tu mente. Tu que piensas? Vas a seguir siendo imperfecto para que nadie te siga. Te lo dejo a ti. 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 Gracias por ver el video.